Nos encontramos en el gimnasio del Instituto Santa Sofía en San Miguel. Son aproximadamente las 10 de la mañana y así luce el gimnasio, casi lleno en su totalidad. Como ustedes ven, casi su totalidad, Intipuca acaba de llegar, Intipuca online transmitiendo para cada uno de ustedes. Entonces, realmente en pocos minutos empezamos el primer encuentro entre bandas profesionales y grupos de baile estudiantiles. Como podrán ver, Intipuca, Dance Club, presente por primera vez con el apoyo de la Casa de la Cultura y obviamente con todo el amor y el apoyo que yo estoy abriendo a los jóvenes espacios de oportunidades para que en un futuro los jóvenes sean los responsables del quehacer en Intipuca, del sano entretenimiento y del espacio de oportunidades. ¡Una boya de Intipuca! Como verán, acá, Intipuca, Dance Club es el único grupo que ha traído un banner tan bonito, tan brillante, tan lleno de vida. Y unos minutos nos sentimos con tanto orgullo, yo personalmente lo estoy disfrutando porque es primera vez en que públicamente se hace posible y se escriben historias doradas este momento en donde los jóvenes luchan en la categoría estudiantil por un primer lugar. Y para no aburrirlos, cerramos con broche de oro. Somos el único grupo estudiantil y profesional que traemos escenografía. Somos el único grupo estudiantil y profesional que traemos escenografía.